¡Buah! ¡Qué bueno que sería tener la solución de la práctica número 20 en PDF para poder analizarla tranquilamente en casa cuando yo quisiera! ¡Estaría genial tenerla en PDF! Es más, le daría ya hasta un like al vídeo. ¡Muy buenas! Pues ya se puede dar like al vídeo porque tenéis la solución en PDF en la descripción del vídeo. Os la voy a dejar ahí. ¿Vale? Es un tema muy importante y de aquí al final del curso vamos a programar de esta manera ya unas cuantas veces. ¿Vale? No va a ser esta la última vez que programemos así. Programemos así. ¿Vale? Bien. Como os he dicho os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Os dejo ahí un enlace para que os descarguéis la solución en PDF. ¿Vale? Así todo os lo voy a mostrar ahora paso a paso un putín por encima porque entiendo que es algo muy importante y se necesita tiempo. ¿Vale? Y en un vídeo de 3 minutos no puedo explicarlo todo. Bien. ¿Vale? Bueno. Para los que lleguéis aquí no sepáis ni idea de qué estoy hablando os dejo aquí arriba un enlace con el listado de estos vídeos del 86 al 91 donde se habla exclusivamente de esto. De la programación lineal o programación encadenada. ¿Vale? En esos vídeos ahí lo tenéis todo desde el principio todo lo que se ha explicado del 86 al 91. Que el 91 creo que es este vídeo. Sí. El último. ¿Vale? Venga. Para el resto que ya sabéis cómo va esto y que lo seguís habitualmente. Pues venga. Sabíamos que lo primero era analizar la instalación. Saber cómo funciona. ¿Vale? Bueno. Yo eso ya lo hice y mi conclusión fue que necesitaba 11 pasos. ¿Vale? Aquí tengo los 11. Vamos a abrirlos. Estamos en el FC2. ¿Vale? He creado 3 FCs y 2 bases de datos. Pero vamos. Podía haber creado solamente una base de datos y haberlo metido todo en una. Ahora lo vemos todo. ¿Vale? 3 FCs. Vamos a ir primero a este que le he llamado cadena. Le puede haber llamado programación lineal o programación encadenada o encadenado o yo que sé. Muchas formas. Vamos a poner aquí los textillos. ¿Veis? ¡Oh! ¡Qué bien que está esto! Pues sí. Como os dije en los vídeos anteriores. 11 pasos. 11 set reset. ¿Vale? Aquí los tenéis. Cada set reset lo que hace más la condición lo que hace es setear el siguiente y el siguiente una vez que esté seteado lo que hace es resetear el anterior. ¿Vale? El set va hacia adelante. El reset va hacia atrás. El set con el an. El reset con el or. ¿Vale? Y bueno. Aquí tenéis el pulsador de posición inicial. Ahora vemos las bases de datos. Y es exactamente igual que en el ejercicio que hicimos juntos. ¿Vale? En el vídeo 88, 89 y 87. 87 y 89. Creo que son esos. ¿Vale? Es exactamente igual. Aquí lo único que cambia. Bueno, sí. También teníamos temporizadores en el otro. ¿Vale? Es con un an. O sea, me da igual que el temporizador esté acá al principio que meterle aquí en el medio. ¿Vale? Es exactamente igual. Y más cosas que vea yo por aquí. Y... No quiero ni nada más. Esto está... Esto es muy sencillo. Esto no tiene nada. Vale. Vamos a ver el FC1. A ver qué tenemos en el FC1. Vamos a poner aquí las descripciones. Bueno, mira. Aquí hay una cosa interesante. Tenemos el pulsador STAT para poner la instalación en modo automático. ¿Vale? Y para pararla tenemos el pulsador de STOP y el pulsador de posición inicial. El botón es amarillo del cuadro. ¿Vale? Que ya le conocemos de los vídeos anteriores. Y además, aquí lo que he hecho ha sido... Sabemos en nuestra instalación tenemos un máximo de 54 plazas libres para almacenar palets. ¿Vale? Yo lo que le he dicho es que en cuanto tenga el 55 que me pare la instalación. ¿Vale? Le pongo esta condición. Cuando la posición actual sea igual a 55 es otra forma de pararme la instalación. ¿Vale? Así fue como hice yo el programa. De cuando llegue a la 55 que se pare. No haya ningún ciclo más. Es... Sencillamente se para. ¿Vale? Bueno, esto como vimos en el ejercicio que hicimos juntos para saber si hay algún paso que está activado. Y esto, el tercero, este más interesante. Es para controlar la posición de destino del carro. ¿Dónde tiene que ir el carro? ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo lo hago yo? Yo lo hago de la siguiente forma. Sabéis que cuando el carro viene y coge el palet por primera vez... Primero salen las uñas hacia la izquierda y el siguiente paso que hace es levantar las uñas hacia arriba. Eso solamente lo hace una vez. Cuando coge por primera vez el palet. ¿Vale? Pues yo lo que le digo es que cuando haga eso... Sé que es un palet nuevo que me incremente en uno. ¿Vale? Y le paso la... a la posición actual se lo paso aquí. ¿Vale? Eso es lo que hago. Y así voy incrementando uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y cuando llegue a 55 me para la instalación. Como hemos visto arriba. ¿Vale? Esos son cosas nuevas. Vamos a ver en salidas. ¿Qué tenemos en salidas? Vamos a abrir esto. Poner el texto. Bueno, esto no hace falta ni explicarlo. ¿Vale? Los LEDs... Vale. Para la posición inicial. Todo esto ya lo hemos visto en los vídeos anteriores. Los motores de las cintas. ¿Vale? Los motores de las pinzas del carro saliendo hacia la izquierda. Levantándose. ¿Veis? Este es el que os digo. Al que se levanta. En vez de hacerlo saliendo hacia la derecha. Este es interesante. Son cosas nuevas. El 9 y el 10 también. Sí. El 9 y el 10. ¿Vale? Os explico. Aquí tenemos una instrucción... ¡Uy! Una instrucción move. Que ya la hemos visto. ¿En qué vídeo? No sé. Habría que mirarlo. Pero están vistas. ¿Vale? Venga. Si no sabéis ya lo busco yo. Os dejo aquí arriba una descripción. Un enlace a donde se explica cómo funcionan los bloques move. Bien. Aquí lo que hemos hecho ha sido el paso 6, el paso 7, el paso 8 y en el paso 9 cuando esté en uno de estos pasos que me envíe la posición actual a la Q de 30. Que es la de posición ir. ¿Vale? Eso es lo que hago. Cuando se encuentre en alguno de estos pasos. ¿Vale? Me envíe la posición actual a la Q de 30. Para saber qué plazas del 1 a la 54 tiene que ir. Y en el siguiente pues es lo mismo pero al revés. Aquí lo que le hago es enviar la posición 100. La posición 100 como os he dicho es donde va a recoger el paleta nuevo. ¿Vale? Y entonces eso lo necesito que lo tenga en la posición 1, en la 2, en la 3, ta, 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 sucesivamente. Todas estas posiciones más en el pulsador de posición inicial. En la I02. ¿Vale? Cuando alguno de esos esté activo pues me tiene que enviar el número 100 que tengo yo aquí a la Q de 30. ¿Vale? Eso es un nuevo aquí. Y vamos a ver en los DB1. ¡Epa! En el DB1 las bases de datos que hay. ¿Vale? Pues el modo automático es exactamente igual el mismo DB que en el ejercicio este que hemos hecho de los videos 87, 88 y 89. ¿Vale? Es exactamente lo mismo automático y la posición actual. ¿Vale? Es un doble entero. La única cosa que hay aquí nueva. ¿Vale? Para saber en qué plaza tiene que ir. Tenemos aquí más largo. Vale. La plaza 100 es la de recoger los pales o inicio. ¿Vale? Y las plazas de almacenaje es de la 1 hasta la 54. ¿Vale? Bien. Y en la DB2 esto lo puede haber metido perfectamente en un DB. ¿Vale? Todo junto. ¿Vale? Pero bueno. Lo hice así de esa manera con 2. Pues vale. Y aquí en el DB2 tenemos general, paso activo. ¿Vale? Algún paso está activo. Bien. Y aquí simplemente están los 11 pasos. ¿Vale? Vamos a hacerlo más. Lo podéis leer. ¿Vale? Cintas 1 y 2. Ta, ta, ta. Y aquí la descripción de lo que hace cada cosa. ¿Vale? Carro, pinzas levantándose. Carro, pinzas repregándose. Carro de camino a posición deseada. Ta, 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 ta. ¿Vale? Con bases de datos. Fácil. Y bueno, pues esto ha sido todo. No, no ha sido todo. No, no ha sido todo. Hay algo nuevo. He hecho una tabla de observación. Y vamos a poder aquí, ¿veis? Tengo. Mola, ¿no? Pasos, posición. Vamos a ver esto, que es lo que nos interesa. Vamos a ponerle las gafillas. Bien. Para saber cómo la posición a la que va. Y vamos a ver, hay un... Vamos a ponerlo en marcha, que ahí ya... Se mueva un poco esto, ¿no? Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Dónde estás? Bueno. Ahí mola, ¿no? Ah, sí. Y... Posición ir... Vale. Pues venga, le damos marcha. Vamos a darle marcha a ese acierto. Ahí va. Ahí os podéis fijar en la posición y en el resto de... Vamos a ver. Vamos audd複os. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Chau! Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. Bueno, pues espero que os haya gustado la solución. Como siempre os digo, no es la única, hay mil formas de solucionarlo, es una. Lo que importa es la forma de estructurarlo, ¿vale? Y eso es lo que realmente importa, es muy importante. Y nada más. Como os he dicho, os lo dejo en la descripción del vídeo. Os dejo ahí el PDF para que también lo podáis descargar vosotros y poder analizarlo tranquilamente. Y nada más. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Doy por terminado esto de la programación lineal y vamos a pasar a las señales analógicas. Pero, como os he dicho, no va a ser la última vez que hagamos esto de programación lineal. Lo vamos a ver más a menudo, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!